¡Bienvenidos! Me encantan las botas de chocolate Yo creo que usted está canalizando Alguien para mí le contó un secreto Y a través de la comida canaliza el deseo de contárselo a alguien Entonces necesita comer para tratar de tapar ese deseo de contar Puede ser Yo creo que es así ¿Puede ser? ¿A qué le pasa a veces? Y uno necesita de alguna manera, si le encuentran un secreto Digamos, callarse, ¿no? De guardarlo de alguna manera Y bueno, yo como A usted se come y guarda el secreto de su cuerpo Yo como, bueno Lo sepulta con comida Exactamente, me ocupo mi boca con otra cosa Pero nunca contó, nunca se contuvo y tuvo que decir No me puedo contener más, le tengo que contar algo porque me lo contó Y lo cuento ¿Nunca le pasó? Nunca le pasó Nunca, nunca Fiel, pero muy fiel a mis amigas y a las personas que me cuentan secretos Realmente me callo la boca, pongo así candado, llave y todo Y no hablo Muy bien, señora La estamos conociendo de a poco y la verdad Impecable eso Una chica 10, exactamente 10 puntos Tengo dos chicas que no suman 10, no suman nada Como me gusta pelear estas dos niñas Hola, por favor Me encanta pelearlas, pero quiero saber, ¿ustedes guardan secretos o son de contar? Sí, obviamente Yo por lo menos soy una persona muy confiable Sí, yo también A menos que sea un rumor y bueno Claro, los rumores es difícil Un chisme es difícil Claro, los chismes Es difícil Pero en general somos bastante cuidadosas con lo que hablamos Sí Es que si no, no se puede andar contando por ahí cosas que son de otra persona Pero a una persona ajena, por ejemplo, se lo cuenta una amiga suya cercana y usted se lo tiene que contar a su prima por lo menos para contárselo a alguien y descargarse Bueno No No puede ser alguna que traje No 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 Si es algo Si es triste, si no me angustio yo sola y no vale No, no, pero capaz a mi prima ni le interesa lo de mi amiga, ¿sí? Es cierto, pero Paula aquí habla mucho De hecho está diciendo que nosotras no guardamos secretos Nos trata mal Yo quiero que la gente sepa, nos trata mal, Paula Bueno, ese es otro tema, ese es otro tema Hoy estamos hablando de secretos Mentira, yo soy detectivo La señorita Polono es la persona más bondadosa de este programa Usted dice mentira, directamente Usted dice mentira, directamente mentirosa Bueno, por favor, la estoy ayudando y usted Bueno, pero tampoco tanta bondad, no inventes Cuánto amor, ¿qué pasa? Hay amor en el estudio entonces Después es que el señor Silberano me entró recién en este programa este año Me parece que quiere comprarse a la señora Polono de alguna forma ¿O será que está enamorado? ¿De quién? ¿De alguien? ¿De usted? ¿De usted, Polono? Por favor, soy una persona grande Mira que no se puede Luciano, Luciano es atento Soy una persona grande No pueden poner esta voz Voy a contar un secreto que me contó él Y en realidad dice que yo no Que yo no le gusto Que no soy ¿Cómo? Me dijo que no soy sensual No, por eso ¡Diga la verdad! A ver, a ver Polono, me estás metiendo en aspectos No, qué bruto Yo lo que dije Que podría llegar a ser más sensual ¿Por qué? Da es un porte ¿Ponte? ¿La Polono? No sé que no Pero por supuesto Por favor Polono Una vuelta No, sensual Justamente Yo puedo ser sensual Disculpen No sé que no Con este dedo Pero con ese porte ¿Qué porte? ¿Qué porte? Cuando aporte Ahí va Cuando tenga algo que aportar Como esta receta Como esta receta Exactamente Sí La vamos a salvar de esta manera Vamos a cambiar de tema Por favor Yo voy a hacer un adelanto De lo que es mi budín En este caso es un pastel De Oporto Con ciruelas ¿Sí? Qué buena combinación Puede probar Puede probar Oporto ciruelas Y además tiene nuez Buenísimo ¿Le gustó? Bueno, muy interesante Me gusta que le guste Pero la primera persona Que cocina en el día de hoy Igualmente quiero hacer Un paréntesis Mercedes Aguirre De los secretos No se salva Así que después Del segundo bloque Nos va a contar ella A ver si cuenta o no Los secretos Pero ahora Cocina ella Floppy Nos va a cocinar Algo muy rico Y muy interesante Bueno, les voy a contar Lo que les voy a enseñar A cocinar hoy ¿Ustedes los han probado? Yo los he probado Siempre he probado Sus comidas ¿Quieres probar otro? Bueno La no con un poco de hambre Todo el tiempo Sí Bueno, yo mientras usted prueba Y me dice su opinión Voy a contar a la gente Lo que voy a preparar Sí, su tuc Son unos bollos Con chocolate ¿Están ricos? Son muy sabrosos Con chocolate blanco Chocolate negro Veo que se metió Un trozo bastante importante En la boca Así que bueno Yo les voy a ir a enseñar Cómo se preparan Estos bollos Son muy fáciles Son muy parecidos A una masa de brioche Por eso son muy sabrosos Ahí los vemos Con las chispas De chocolate negro Y blanco Que quedan bien Con la forma Que se nota bien Una amiga bien tierna Y muy sabrosa Así que bueno Voy a comenzar Con esta receta Por el fermento Que va a ser lo primero Que vamos a preparar Para eso aquí tengo Levadura Aquí la tenemos La vamos a desgranar Y le vamos a añadir Leche que está tibia Un poco de leche Y una cucharadita Nada más Del azúcar total De la receta ¿Sí? Le vamos a agregar Y una vez Que agregamos estos ingredientes Vamos a mezclarlos Y así Lo vamos a dejar Fermentar Entonces Lo vamos a reservar Y ahora Les voy a mostrar Un paso Que yo ya tengo adelantado Donde tengo el fermento Listo Ahí lo pueden ver Voy a tapar El anterior Así va fermentando Para hacer otra receta Y bueno Ahora vamos a continuar Por otro lado Tengo harina 4 ceros A la cual Le voy a agregar Sal Una pizca El resto del azúcar Le vamos a agregar Los ingredientes secos ¿Sí? Y ahora mezclamos Mezclamos los ingredientes Y en un hueco Que realizamos en el centro Vamos a añadir Tengo extracto de malta Lo vamos a agregar Así Es muy pegajoso Un poco de esencia De vainilla Para que le dé Más sabor Huevos Utilizamos 2 huevos Para esta receta Y por último Vamos a añadir Bueno El fermento Que ya tenía listo Como les había comentado Anteriormente Lo agregamos Y por último Cuando se nos estén incorporando Los ingredientes Añadimos la mantequilla Que tiene que estar blanda Por supuesto Para que se integre bien Entonces unimos los ingredientes Desde el centro Hacia afuera Tomando La harina Y una vez que se empiece a incorporar Como les conté antes Agregamos la mantequilla Que tiene que estar Muy blanda Para que sea fácil Incorporarla Si no va a resultar Algo complicado Muy bien Seguimos mezclando Y cuando tenga El bollo Más o menos armado Lo voy A comenzar a amasar A trabajar mejor En la mesada Una vez que lo tengo así Voy a trabajar en la mesada Como les dije recién Y ahora si vamos a amasar Mucho Porque las masas de brioche Son así Estas masas Que son muy tiernas Hay que trabajarlas Bastante Para que queden suaves Y para integrar Por supuesto Todos los ingredientes Bueno Amasamos Y les cuento Que cuando termine de amasarlas La vamos Ay que están haciendo Pero Eugenia se apropió De mi terminado No Está cambiándole a todo el canal No Les estoy convidando Acá a las chicas Usted tiene que sentir Y orgullosa Que está convidado A esta delicia Claro Que me tenían que acompañarlo Con algo Es cierto Ahora le traigo Aparte Si usted lo hace No es para que lo comamos Claro Pero por supuesto Todo utilísima Lo va a comer ahora Claro Y la gente Tengo 20 oce De los panes Bueno Ustedes mientras ven Como se hace Que rico Están ricos Si ¿Te gustaron? Bueno Me alegro Además No se si notaron Que los chips De chocolate blanco Se funden en la masa Es verdad Y quedan espectaculares Bueno Una vez que nos queda La masa bien integrada Como en este caso Que nos queda un bollo Bien blando Y tierno Lo vamos a dejar levar Para eso Lo voy a dejar en el bol Que usé anteriormente Y voy a ir a buscar Voy a despejar un poco Mi mesada Para lo que Eugenia Enseguida va a venir Estoy Lo presiento Tengo así como Una sensación Vamos a despejar Un poco la mesada Y ahora con Un bollo Que yo ya tengo levado Por supuesto Este levo No le va demasiado Ustedes van a ver Que no es de levar mucho Sino que ¿Qué pasa? No, que me llevo todo Sí, el huevo Por favor Y las chips Me las deja Bueno Lo único que necesito ¿Le limpio? ¿Limpio acá? Si tiene ganas Bueno Este bollo No van a ver Que le ve demasiado Sino que Va a relajarse Y a resultar Un poco más tierno Entonces Lo vamos a desgasificar Y en este momento Añadimos las chispas De chocolate Si tenemos aquí Las gotas De chocolate blanco Y chocolate negro Como las pueden ver Vamos a añadir algunas Bastante cantidad Para que Luego tenga Mucho sabor Y se sientan Cuando los comemos Y el chocolate blanco Así Bueno Ahora lo vamos Como a enrollar De alguna manera De esta forma Y lo que vamos a hacer Va a ser con un cornet Cortar este rollo Para que Podamos integrar bien Los chips Entonces lo cortamos Y superponemos Las masas Para que queden Los chips Bien integrados ¿Se entiende Cómo es esto, no? Perfecto Es para que queden Esto se hace con el fin De que los chips Queden en toda la masa Y no haya panes Sin nada Y panes con muchos chips Entonces repetimos Este paso Y lo volvemos A superponer Claro Esto se suele hacer Con el pan dulce Para que las frutas Queden bien espartidas Y a todos Les toque un trozo Bueno Lo amasamos un poco Para que se integren bien Y ahora En un rollo Que vamos a formar Vamos a cortar Los bollos Ya para hacer Los trozos De esta masa Que sean parejos Así Levan parejo Y bueno Después se cocinan De una forma pareja Para esto Les voy a mostrar Que aquí ya En una placa Comencé a hacer algunos Para adelantar este paso Y los vamos a comenzar A bollar De esta manera Apenas nada más No hace falta ser muy experto Para hacerlo Hacemos otro más Y lo vamos a colocar En la placa Bueno Voy a hacer otro más Que aquí tengo Que sean parejos Por favor Y así en la cocción Todos quedan iguales Y lo colocamos aquí Ahora que vamos a hacer Con un huevo Que ya tengo aquí Que está partido Lo vamos a batir Ligeramente Y con un pincel Los vamos a pincelar Para que se doren En el horno En el horno Ustedes van a ver Que son así Este tamaño Y hice yo Las piezas del terminado Pero ustedes van a notar Que se inflan bastante Durante la cocción Y además Se doran por supuesto Así que bueno Los voy a llevar Al horno fuerte Y mientras ustedes Van a notar la receta Bueno Para hacer estos bollos Con chips de chocolate Blancos y negros Vamos a necesitar Levadura fresca 40 gramos Leche 40 centímetros cúbicos Harina 400 gramos Azúcar 125 gramos Sal Una pizca Mantequilla 125 gramos Huevos Extracto de malta 40 gramos Gotas de chocolate blanco 100 gramos Y gotas de chocolate amargo 100 gramos Muy bien Les gustaron Me encantaron Yo que les gustaron Bueno me alegro No es la verdad Tiene mucho sabor A chocolate blanco Y si Además como se funde Porque no se ve Claro Eso es lo que se ve Y cuando uno lo prueba Dice Mmm que rico Tiene chocolate blanco Claro Tiene chocolate blanco Que rico que está Me encanta Es una cosa fácil Lo voy a hacer en casa Bueno este no Y guardo el secreto Guardo el secreto ¿Lo guardo el secreto? No no lo guardo el secreto Usted Eugenia se va a terminar Llevando todo Yo si me parece Me voy a llevar estos Esta bandeja Es para mi ¿Qué sucedió? A ver Es un secreto Vendió los paños No ¿Caros? No Ah usted quiere un porcentaje Y por supuesto No no La paladera de esto Bueno después lo arreglamos Bueno después lo arreglamos Fuera de cámara mejor Fuera de cámara Bueno no se peleen Si se peleen yo después les cuento Nos vamos a una pausa Y después de la pausa Bambudín Decirlo del Hacioporto Que no se pueden perder Pastel Aquíworma Tau Bambudín Ciert Tau Gracias por ver el video.